Hola, el libro que les voy a mostrar hoy pertenece a un autor del cual ya hablé esta semana, el coronel Diego Miranda Becerra. El libro se llama General Carlos Ibáñez del Campo, fundador de Carabineros de Chile. Es la más completa biografía que existe sobre el fundador de nuestra institución, quien fue dos veces presidente de la república entre 1927 y 1931 y entre 1952 y 1958. ¿Quieres este libro? Este es el libro que vamos a sortear el día de hoy en el marco del Día del Libro. Para participar todavía puedes comentar en el post del concurso y etiquetar a dos personas que deberán seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. ¡Feliz Día del Libro!